Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien, miren ahora me hallaron barriendo, es que ando barriendo porque se junta basurita a basurita de los árboles y no dura pues barriendo pero ahí le hacen la lucha a llevarse la basurita y pues ya voy a ver qué voy a hacer algo este voy a lavar las manos y pues a hacerme una comidita porque se hace tarde ahorita se hace tarde y voy a ver todavía qué voy a hacer pues miren ya voy a hacer de comer voy a hacer algo sencillito pero con poquitas cosas pero queda muy bueno un puño de tomates, los voy a poner a asar, los chiles serranos también asaditos ocho calabacitas y esto es un ajo y seis chiles poblanos también los voy a poner a asar cebolla sabositos y un pedacito de queso panela sal y ya saben que me gusta sazonar la comida con digo yo que saborcitos porque pues dan un buen sabor unas pimientitas, unos tres clavitos, unos tres pimientones y así de cominitos y un poquito esto es lo que da saborcito bueno a la comida, una comidita sencillita, rápida y muy sabrosita, muy buena bueno mientras que se asan los chiles y tomates voy a ir picando las calabacitas así picaditas pues estos tomates ya están asaditos, ya los voy a sacar a todos, también los chiles ya están y el ajo también bueno estos chiles los voy a poner en una bolsita aquí en mi bolsa me cabe todo miren, en mi bolsa aquí me cabe mucho en esta bolsita voy a poner los chiles para que sodien y que ponerme a pelarlos le echo un nudito bueno ahora les voy a esperar mientras sigo picando las calabacitas estos saborcitos ya los asé, ya están asaditos, los voy a quitar bueno ya están aquí en la cazuelita, los cominitos bueno me vengo para acá, acá tengo lo que voy a moler pongo los saborcitos y el ajo ahora no le voy a moler cebolla porque ahí la tengo ya picadita, solo este ajito los chiles, los voy a hacer pedacitos ya puse la cazuela con poquito aceite y ya voy a seguir pelando estos chiles porque ya molí la salsa ya le voy a poner la cebolla con el ajo y espero un poquito, entonces sazona la cebolla para ponerle las calabacitas ya tengo un ratito hirviendo la cebolla, le voy a poner las calabacitas le pongo su sal, que se cuezan con su sal, ya con su sabor, sabor bueno bueno ya están cociéndose las calabacitas, le voy a poner las rajitas le voy a sacar el chile de aquí para ponerlo a las calabacitas, nada más que lo saco en la cazuela para echárselo todo junto y no hacer chorreadero, porque con la cuchara siempre se tiran gotitas y gotitas a ver, vamos a ponérselo vamos a esperar que hiervan, que se cuezan, le voy a poner, no le voy a poner agua nada más todo el chile, porque las calabacitas saltan su juguito ya la comida casi está y dije pues ya me voy a poner a hacer tortillas voy a comer con tortillas calientitas pues ya le voy a poner el quesito aquí encima bueno ya lo voy a adornar, que quede adornado y bueno ya la quito ay así miren pero ya me voy a servir miren se ve bueno, huele bueno y está bueno bueno pues me hago mi taquito y aquí me siento en mi banquito voy a probar están, que nomás probaran, están bien buenas así ni picosas porque tienen un saborcito así bien bueno bien, un saborcito sabrosito pues sacan esta comida bien sencillita pero está bien sabrosita sencillita con poquitas cosas y bien rápida aunque les laquen a su familia y van a decir quiero más, porque está bien sabrosita yo me despido de ustedes, los quiero bien mucho que Diosito los bendiga y sigan admirando gracias gracias